Saludamos en directo a Marta Robles, escritora, periodista, compañera, confinada, ¿verdad? Como todos nosotros. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, encantada de saludaros. Muchísimas gracias por acompañarnos Marta. Y primero, lo más importante, ¿cómo estás? Porque tú fuiste una de las personas, rostros conocidos de los primeros, yo creo, que nos contabais que habíais padecido, ¿verdad? El COVID-19. ¿Cómo fue tu situación? Cuéntanos. Nada, yo tuve mucha suerte porque he tenido síntomas muy leves. De un día para otro, me di cuenta de que tenía el COVID-19 porque de un día para otro me quedé sin olfato. Y entonces, pues bueno, como yo convivo con mi marido y todos mis hijos, me pareció de responsabilidad hacernos las pruebas, nos las hicimos, mi marido y yo dimos negativo, perdón, positivo, y mis hijos todos positivo. Con lo cual nos tuvimos que aislar nosotros de nuestros hijos. Pero la verdad es que lo pasamos con síntomas bastante leves porque yo al tercer día volví a recuperar el olfato y tuve un poquito de dolor de cabeza, un poco de malestar, pero poco más. Mi marido tuvo fiebre y un poco de tos, escalofríos fundamentalmente, pero tampoco nada más. Y cuando lo hemos notado más ha sido ya cuando hemos vuelto a hacernos la prueba, hemos dado negativo, ya sabemos que estamos curados, ya podemos relacionarnos con todo el mundo, ya supuestamente somos inmunes, pero te quedas como si te hubiera pasado un camión por encima. O sea, el cansancio es notable, ¿no? Es verdad que muchas personas que lo habéis superado nos contáis esto, ¿no? Que se queda el cuerpo muy frágil y que no eres la misma persona, ¿no? Hasta que pasa un tiempo. Bueno, por suerte ya ha pasado tiempo suficiente y ya me encuentro mucho mejor, pero es verdad que hemos pasado tanto mi marido como yo unos días con esa sensación de que no estabas bien del todo. Dices, pero ¿cómo puede ser? Ya estoy perfecto, ya todo. Pero esa sensación como de que te deja el cuerpo un poco tocado. Y yo creo que también tiene mucho que ver con que es una enfermedad que nos ha provocado a todos mucha incertidumbre. También nos ha tocado, además de lo físico, en lo anímico. Y eso, de alguna manera, también te deja el cuerpo cortado. Y entonces, pues esas son un poco las secuelas. Hay gente que dice que tiene más secuelas, pero lo cierto es que nosotros no hemos tenido nada más. Claro. ¿Qué mensaje lanzarías a la sociedad? ¿Mesaje de tranquilidad, de precaución? ¿Cuál sería tu lectura ahora mismo, Marta? Bueno, el mensaje, por supuesto, es que si no se cumplen las normas y no nos lo tomamos todos un poquito en serio, pues al final esto va a ir para más largo. Con lo cual tenemos que tener cuidado porque esto no es ninguna broma. Hay muchos muertos en nuestro haber, en nuestra conciencia y en nuestra angustia. Con lo cual tenemos que tomarnos las normas de verdad muy a rajatabla y cumplir con lo estipulado cada uno en la fase a la que le adjudiquen y en la fase que le corresponda. Lo que sí es cierto es que también quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque cuando te infectas del COVID, que esto de infectarse suena fatal, pues al principio, sobre todo, los que fuimos más precoces en esta historia, o por lo menos en contarlo, yo notaba que era como una especie de estigmatización. O sea, tú decías, he pasado el COVID y todo el mundo te daba el pésame. Y la verdad es que, oye, si tienes la suerte de pasar... Un sentimiento alejamiento emocional también, ¿no? En vez de acercamiento, alejamiento. Así es, así es. Entonces, yo creo que al revés, que si tienes la suerte de pasarlo con síntomas leves, pues mira qué bien, porque luego ya tienes tus anticuerpos correspondientes y te inmunizas. No sabemos cuánto, evidentemente, porque de este virus se sabe poco, pero es una buena solución. Con lo cual, pues bueno, pues lo que hay que hacer es tener todas las posibilidades desde el punto de vista sanitario, para que cuando este virus afecte a unos de una manera más grave, pues se pueda tratar y saber que hay mucha gente que no se va a infectar de manera grave y que lo va a pasar tranquilamente. Claro, bueno. Así es, ¿no? Bueno, tú lo cuentas desde tu experiencia y es así, ¿no? Como las autoridades sanitarias nos están hablando de ello. Marta, es cierto que a las cuatro y media estamos muy pendientes, ¿no? De lo que se nos va a contar de esas fases de desescalada. Tú que estás en Madrid, creo que no en el centro, ¿verdad? Sino algo más alejada, ¿no? Del centro. Yo estoy en Madrid capital, lo que pasa es que yo estoy en un barrio de Madrid. Yo vivo en Aramaca y es un barrio de Madrid. Lo que pasa es que sí que está en la carretera de La Coluña, pero es un barrio de Madrid. No es otro ayuntamiento ni nada, es el Ayuntamiento de Madrid capital. ¿Y cómo esperas que sucedan los acontecimientos, no? Porque es verdad que hay también mucha discusión política en torno al caso de Madrid. Hay mucha discusión política, pero yo creo que hay que remitirse a las pruebas. Hay que ver exactamente... Yo no tengo las cifras correspondientes para analizarlo todo. Lo que sí he visto en estos días es que ha habido gente que se lo ha tomado muy poco en serio, que se ha lanzado a la calle, que de pronto veías grupos de chicos jóvenes, de gente más mayor, de todo. Que de pronto parecía como si no hubiese pasado nada. Ya han pasado muchas cosas, siguen pasando. Y dependiendo de las cifras que tengamos en Madrid, que es el punto neurálgico del COVID-19 en España, pues convendrá que no salgamos y habrá que aceptarlo. Y habrá que quedarse, como estábamos antes, 14 días más. O sea, yo entiendo que lo que hay que hacer es tratar de reactivar la economía desde todos los puntos de vista. Es decir, que la gente que tenga que salir a trabajar, pues salga solo a trabajar. Y con todas las normas de cuidados pertinentes, observando cuidadosamente todas las normas que se nos digan. Pero más allá de todo eso, tampoco creo que haya que precipitarse en absoluto. Si hay un riesgo claro, es que no hay que precipitarse. Los riesgos claros que ya habían visto nuestras autoridades antes, que no valoraron como tenían que haber valorado, nos han costado muchos disgustos. Así que, por favor, cuidadito. Pues es un claro mensaje, además, compartido por muchísimas personas. Hay que decirlo, ¿no? También para eso están las autoridades, para preservar la salud de los ciudadanos. Desde luego, atendiendo las indicaciones de quienes saben, ¿no? En principio, qué es lo que hay que hacer. Bueno, fin de semana, seguramente, bueno, podremos pasear, ¿verdad? Andar un poco en bici, pero poquito. Pero sí que podemos leer, y por ejemplo, la última novela de Marta Robles, la chica a la que no supiste amar. Una obra, Marta, que desde luego está siendo un absoluto éxito y que debemos leer fundamentalmente, ¿por qué? Pues mira, por muchas razones. Primero, porque es una obra dura, comprometida, que nos muestra la cara de una sociedad donde hay mucha oscuridad, pero muchas personas de nuestro entorno más cercano que probablemente también forman parte de ella y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y luego, porque se hace una enorme reflexión de uno de nuestras grandes lacras, como es la trata de personas, de trata de mujeres con fines de explotación sexual en nuestro país. Pero más allá de lo dura y lo comprometida que es, es una obra que tiene, como te digo, una extraordinaria reflexión sobre todo esto y además está llena de música, llena de sentimientos, de emoción y hasta de poesía. Con lo cual, es una novela grata de leer. Sí que es cierto que, como te digo, es muy dura y empieza con una imagen muy brutal, con algo que, fíjate, viene justo al caso que estamos viviendo porque es muy curioso, pero cuando se habla de víctimas de trata, también quizás porque cada dos por tres vemos reportajes y documentales y de todo, ya tenemos el corazón endurecido, pues nos parece que las víctimas de trata no son mujeres que sufran como nosotras y son mujeres que sufren como nosotras y que están enormemente solas. Y son mujeres que les puede pasar cualquier cosa que nos pase a nosotras, entre ellas, enfermar. En el caso de la protagonista de La chica a la que no supiste amar, es una mujer prostituida nigeriana que enferma de un cáncer y, precisamente, a consecuencia de una operación mucha pusera, le tienen que cortar el pecho y se queda convertida en material inservible para la prostitución. Ahora que estamos... Historia, punto de partida. Bueno, lo vamos a dejar ahí, Marta, para tener la ilusión de centrarnos e inmiscuirnos en esta novela a lo largo de este fin de semana y disfrutar de ella como de otras, como a menos de cinco centímetros o La mala suerte, que son otras de tus obras maravillosas que, además, nos has presentado en otras ocasiones en este plato. Así que espero volver a verte muy pronto, Marta, cuando tengamos la suerte de movernos ya entre provincias. Un abrazo muy fuerte para ti, para tu familia y enhorabuena por todo. Cuidado mucho y sed buenos, hay que hacer lo que se nos dice, por una vez. Responsables, ¿verdad? Gracias, Marta Robles, un abrazo muy grande. Hasta pronto. Gracias, Marta. Un placer siempre conocer, ver a Marta Robles, una mujer maravillosa, una gran periodista y escritora.